Programación del día de hoy de Tivo Sports Bolivia, sábado 6 de noviembre de 2021. Todo empieza a las 8 y media con un partido por la Premier League. El fútbol inglés, Manchester United vs Manchester City irá por ESPN. Luego continúa a las 9 de la mañana, la Liga Fútbol Español, Español vs Granada irá por Tivo Sports 2. A las 11 de la mañana tenemos Premier League, Crystal Palace vs Wolverhampton irá por ESPN. A las 11 y cuarto partido por la Liga Fútbol Español, Celta de Vigo vs Barcelona irá por Tivo Sports y por la aplicación. Luego a las 13 tenemos partido por la Serie A, Juventus vs Fiorentina irá por ESPN. 13.30 tenemos partido por la Bundesliga, RB Leipzig vs Borussia Dortmund irá por ESPN 3. 14.00 tenemos BNN Noticias Deportivas, Portivo Sports. 15.00 tenemos partido por la Copa Simón Bolívar en la segunda división del fútbol boliviano. Empresa Minera Guanuni vs Bacadíes que irá por Tivo Sports. Empresa Minera Guanuni es de Oruro, Bacadíes es de Pando. A las 4 de la tarde tenemos partido por la Liga Real Madrid vs Rayo Vallecano. Esto irá solamente por ESPN 3. A las 4 de la tarde tenemos partido por la Liga 1, Uber Eats, fútbol francés, Bordeaux vs Paris Saint-Germain irá por ESPN. A las 22.30 partido por la NBA, Portland Trailblazers vs Los Ángeles Lakers, esto irá por ESPN 2. Y a las 11 de la noche tenemos ESPN Knockout, Canelo Álvarez vs Kalen Plant, esto irá por ESPN. Pues bueno, así manda la programación de Tivo Sports Bolivia de hoy, sábado 6 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!